¡No! ¡Dice el más poderoso! No conocía ¡Todos! Tan mágica sensación ¡Dedícasela! ¡Sé que te amo! ¡Aquí cantamos los hombres fieles! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Poco a poco yo! ¡Saludos para Edith Martínez! ¡Llegó la familia Mendoza! ¡Desde Tapa Guerrero! ¡Desde Tapa Guerrero! ¡Desde Tapa Guerrero! ¡Famila Martínez! ¡Eres mi vida! ¡Viva! ¡Eres mi sol! ¡Y eres el aire que! ¡Escúchalo! ¡Respiro yo! ¡Y la grave Toni! ¡Martínez! ¡Eres mi vida! ¡Aida! ¡Eres mi sol! ¡Y eres el aire que! ¡Como dices! ¡Respiro! ¡Y aquí cantamos los fieles! ¡Y poco a poco yo! ¡Eres mi adorando! ¡Escúchalo! ¡Ay! ¡Más puro! ¡Como dices! ¡Me encanta! ¡Cántala conmigo! ¡Y poco a poco yo! ¡Oye, famoso! ¡Bienvenido a Nueva York! ¡Malos saludos! ¡Mal sonrisas! ¡Desde Nueva York! ¡Ya que famoso Pumbala! ¡Y poco a poco yo! ¡El famoso Ana Verna! con sentimiento y seis no, dedícaselo, para famosos, con esta rola, grábale Juanito live, que la amas, la cámara que desnuda, la cámara macho melón, y seis no, en saludos para trabajando duro y macizo, toda la banda forastero, pudimos levantar a famosos diez chingón, hoy, mañana y siempre, de corazón, como dices, eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que, para victoria, el sonido, con estero, se inspiro yo, para el tigre mayor rafajera, baboso flanco, eres mi sol, baboso fierro duque, si el peligroso, puro baboso y los hombres fieles, vengan, y poco a poco yo, te fui adorando, escucha de corazón, con sonrisas, combas, y fieles, por todo, con corazon, con sonrisas, Con esa canción Le dices al amor de tu vida Cámbiate, bañate Que te voy a llevar al famoso a la boom Pánsula, escúchalo Ya se va la cumbia Para las cámaras de Nueva York Pérez Boy, te ve Filmaciones Pérez contigo famoso ¿Cómo dices? A quien le hace falta la sudadera del famoso Esta para los más enamorados Escúchalo Y La Habana de Tlaxcala Para el barrio Z La Habana que es de corazón Puro famoso al ser la compa de Zal De mi corazón Soñar Para ti ¡Cung,ú,ú,ú,ú, cú,ú, cú, 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 cú! ¡Sí, sí, sí! Esa noche Famoso para Tony Sonidero TV Para su banda para el Burris Búrguenlas Esa noche chacharroso La Coma Benita y la Chicantana La Remedios del Chibón Samoso Lidero La Queño Radio Amador Castro Famoso Famoso